Pues muy contentos y muy ilusionados de conseguir ese diputado por Ciudad Real que va a cambiarlo absolutamente todo. Llamar a la ciudadanía a que vote. Al final, cuanto a mayor participación, más democráticos son los resultados. Es importantísimo que se decidan a venir a votar y hacer un llamamiento para que participen.